Ah, sí. ¿Para que se lo suenen en la 89 emisora? En la 89. No cuente con eso. Diga otra cosa que vaya. No le voy a mentir. Está bien. Soltamos la emisora. El televisor, ¿quién es el...? No, no. Otra cosa. Eso tampoco va. Diga otra cosa que vaya. Ahora, ¿usted quiere el video suyo en todos los programas de aquí? Sí. No, nada más lo va a ver aquí. Ahora. ¡Ah, pues vamos! ¡Ahí está! No es el gorrito que está cantando, ¿no? Es el que está debajo del gorrito. ¡Eh, Tirzum! ¡No hay stroublings! En Carreño, en Guanací De San Juan, la tierra mía Allí es donde nace todo Mucha siembra de comida Allí es donde nace todo Con la siembra de comida Aunque siempre fui muy pobre Un campesino decente Voté cada cuatro años Pa' asumir un presidente Voté cada cuatro años Pa' asumir un presidente Es que allá los campesinos No diva de mar en peor Tuve que irme para el pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme para el pueblo Huyendo a la situación Me recuerdo aquello tiempo Que yo tuve que arrancar Y vine a pasar trabajo Pa' acá, pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá, pa' la capital Recuerdo que aquellos tiempos En la ignorancia vivía Mire usted que confundí Guachimán con policía Mire usted que confundí Guachimán con policía Recuerdo que un guachimán Por sospecha me hizo preso Y para que me soltara Tuve que aflojar cien pesos Y para que me soltara Tuve que aflojar cien pesos Una noche por la duarte Orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Y todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme a la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá O sea, yo soy el gusto Y al gusto le gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto Tampoco le gusto yo Ah, pero debajo de este gorrito Hay un canstante Un canstante De los que cantan Una noche por la duarte Orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme a la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá O sería que estaban ciega La mujer carreguejuana Un macho que gusta tanto Y dejan que me marchara Un macho que gusta tanto Y dejan que me marchara Como si fuera un mayimbi Todas juntas me abrazaban Cuando yo llegué a la casa El dinero ya no estaba Y yo que estaba creyendo Que era un macho que gustaba Y todas esas mujeres Detrás de mi cuarto andaban Porque yo estaba creyendo Que era bueno que yo estaba Y todas esas fatales Detrás de mi cuarto andaban O sea que no andaban detrás de nada Porque yo tengo un cuarto Yo lo que soy es el gusto Y al gusto le gusta el gusto Y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto Tampoco le gusto yo ¡Eh, TIRZUM! Esto sigue puro